Todo lo que se hace en el merengue, todo lo que se hace en nuestra música, lo inventó Johnny Ventura, absolutamente todo. La gente piensa que Johnny Ventura quizás era un carismático cantante, no, pero Johnny Ventura era el arreglista de sus obras, era el compositor de sus obras, la bailaba, la cantaba, la producía, era un hombre de una cualidad muy fuera de serie. Entonces, con el problema que tenemos con nuestra cultura, ese símbolo es un peligro.